Los fondos, la Nación lo ha incluido al Jardín de la Materson, en la construcción de las escuelas para este año. Esos fondos fueron enviados a la provincia. La provincia informa desde el Ministerio de Educación de la provincia que se había convocado a un llamado licitación y que quedó desierto, que ninguna empresa se presentó. Después dijeron que oportunamente se presentó una y que después renunció a la creación o a la concreción de este jardín de infantes que tanta falta le hace a la ciudad, nosotros entendemos que se debe tener prioridad y un acto tan importante como la construcción de un jardín en una ciudad tan importante como Belville. La ciudad número 8 en la provincia de Córdoba, es una ciudad muy importante, debería haber sido publicitada si existió el llamado licitación concreto como plantea el Ministerio, debería haber sido publicitada en todos los medios porque estoy seguro que muchas empresas de Belville y de la región le hubiese interesado construir este jardín que tanta falta le hace a la ciudad, repito, valga la redundancia. Anhelamos que la provincia revea esto, que el intendente tome cartas del asunto porque el intendente también visitó varias veces el jardín, se comprometió en varias oportunidades con la directora y con la comunidad educativa de esa escuela tan importante en un sector de nuestra ciudad con necesidades. La verdad que anhelamos que el municipio se ponga al frente de esto y gestiona ante el Ministerio de Educación de la provincia, si no nosotros estaremos pidiendo el informe correspondiente como concejales de la ciudad al Ministerio de Educación de la provincia porque no puede esperar más la comunidad educativa del Jardín de la Matras. Concretamente hay una empresa que iba a realizar las obras y frenó todo por la falta de dinero. Los fondos los maneja la provincia, la verdad quien debe rendir los cuentos y debe explicar si están o no los fondos son las personas indicadas en este caso al Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros desde Nación se ha hecho todo lo pertinente a la transferencia de fondos para que la provincia realice una obra tan importante para la ciudad. Por otra parte el pedido de informes con respecto a la pasarela, ¿ya esto ha vencido? Así es, en el día de ayer se venció el plazo de 25 días hábiles que se habían estipulado en el pedido de informe por el cual el Intendente debería haber presentado un informe concreto de cómo va a continuar esta obra tan cuestionada, quiénes van a llevar adelante la construcción y ejecución de esta obra, quién es la persona encargada y responsable de llevar adelante esta obra, costo estimativo, plazo de duración para la finalización de la obra y no hemos recibido ninguna noticia hasta el momento, teniendo en cuenta que ayer se venció el plazo. Anhelamos que el Intendente cumpla porque la ciudad lo demanda y esto es no en contra de algún partido ni a favor de los concejales, esto es a favor de la ciudad y que se respeten las instituciones. El Consejo Deliberante es una institución legislativa y debe ser respetada como tal. Ahora, se ha pedido un informe, se ha estipulado un plazo y no se ha cumplido. El Intendente, cuando se le pidió el informe anterior también sobre este tema, tampoco cumplió los plazos. La verdad que anhelamos que se ponga al frente de esto porque es muy cuestionada por los vecinos y es una obra que está generando un malestar social importante. Le pedimos al Intendente que cumpla con esto, los vecinos quieren saber. Nosotros los concejales tenemos el deber de tener información y el Intendente tiene la obligación de brindar esa información. Se llevó adelante un pedido de informe aprobado por el Consejo Deliberante, un cuerpo con independencia, un cuerpo donde están representadas todas las fuerzas políticas de la ciudad que accedieron a una banca a través del voto popular. Entonces le pedimos al Intendente que cumpla y que revea esto y que nos informe porque la gente quiere saber, nosotros queremos saber, son fondos públicos, se ha gastado 1.700.000, no sabemos cuánto más se va a gastar y no sabemos cuál va a ser el fin o el destino que va a tener este paso bicentenario. Precisamente el Intendente había dicho que primero se finalizaba con las viviendas y después se comenzaba... Bien, otro tema tan sensible para la comunidad, las viviendas. Las 82 viviendas, el Intendente había tenido una reunión con estos vecinos, adjudicatarios de estas 82 viviendas, le había prometido que en un plazo de 90 días iban a estar entregando las viviendas, se ha concluido, ha finalizado el plazo este de 90 días y no tenemos novedad alguna de cuándo se va a hacer la entrega. Anhelamos que se cumpla la brevedad, ¿por qué? Porque se está jugando por el sueño de la casa propia, ni más ni menos que el sueño de la casa propia. Esta gente está siendo perjudicada en sus personas, está siendo perjudicada en su familia, está siendo perjudicada en su economía, porque han tenido que posponer contratos, han tenido que seguir pagando alquileres y muchas veces pensando en qué, o creyendo en los plazos que solicitaba el Intendente de 20, de 25, de 30, de 60, después de 90 días y no se han cumplido ninguno de estos plazos. La verdad que anhelamos que se concrete la brevedad, porque se está jugando nada más ni nada menos que con el sueño de la casa propia, con 82 familias que están desesperadas y anhelando poder acceder a esa vivienda que ha sido tantas veces prometida y tantas veces pospuesta a su entrega. La última vez que el Intendente habló sobre el tema de las viviendas, faltaba muy poco para la penalización. Sí. O sea, algunos detalles nada más. La verdad que el Intendente nuestro es un Intendente de plazos, porque solicitó plazos para informar de la pasarela, no lo cumplió. Solicitó plazos, en realidad en tres etapas también se juntó con el Consejo Liberante y le solicitó plazos. En 30 días tenemos listo qué queremos hacer con la pasarela, nos mostró un dibujito animado que lejos estaba de la realidad porque no se concretó. Nos pidió 60 días más, lo esperamos, nos pidió 90 días más, lo esperamos, nos pidió 25 en el último informe, le dimos nosotros del Consejo Liberante 25 días, tampoco cumplió. A los vecinos de la vivienda le pidió 30, 60, 90 y no cumple. Entonces, nosotros deseamos que los plazos sean cumplidos, porque si no, la dirigencia política pierde credibilidad. Y la gente con toda razón y con total razón se enoja de los dirigentes políticos, porque los dirigentes políticos no están cumpliendo. Le están solicitando a los vecinos que tengan paciencia, que esperen, y ellos no cumplen en sus funciones. Ahora, llevándolo a otro plano, el plano de su renuncia al ámbito nacional, a este cargo nacional, siendo que no era, decía usted mismo, que no era incompatible. No existía incompatibilidad alguna, pero nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que intereses mezquinos de algún sector de la vieja política utilicen esto para dañar un proyecto tan noble como el que venimos llevando adelante nosotros, con tanta gente que nos acompaña, que diariamente trabaja para que podamos en algún momento cambiar esta ciudad. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que manchen esto y que utilicen cualquier cosa para dañar un proyecto. Nosotros decidimos renunciar, porque nunca perseguimos un fin económico, no existía incompatibilidad alguna, nosotros el único fin que perseguimos es el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, de que Belville se desarrolle como una ciudad importante que es y que está abandonada. Entonces decidimos tomar la decisión de renunciar al contrato, renunciar al salario, pero no renunciar a la lucha, al trabajo y a gestionar por nuestra ciudad. Seguimos gestionando todos los días, de hecho la semana que viene estamos viajando a Buenos Aires para ver de qué manera podemos realizar la inauguración del acceso de la autopista. Uno de los accesos más importantes que tiene la provincia de Córdoba, uno de los accesos más costosos que se ha hecho en materia de infraestructura desde Vialidad Nacional en la provincia de Córdoba. Recordemos que este acceso lleva el nombre de Néstor Kirchner, fue puesto por los concejales en la gestión anterior y bueno, estamos viendo de qué manera lo podemos inaugurar. Si bien se va a poner en funcionamiento en estos días, se va a habilitar el tramo en estos días, pero tenemos que ver si podemos concretar una inauguración importante.